Hola, hoy vamos a responder la pregunta sobre qué son las reacciones químicas. Primero tenemos que entender un poco más sobre los cambios que pueden ocurrir en la materia. Existen dos tipos principales de cambios, los cambios físicos y los químicos. Los cambios físicos corresponden a alteraciones en la forma o el estado físico, pero la naturaleza de las sustancias no se ve afectada, como por ejemplo cuando se hierve el agua o se derrite un hielo. Los cambios químicos corresponden a alteraciones en las propiedades físicas y químicas y las sustancias que se originan son diferentes de las originales, como por ejemplo cuando quemamos un fósforo. Las reacciones químicas están descritas mediante ecuaciones químicas, donde dos o más elementos o compuestos sufren cambios para formar dos o más sustancias diferentes a ellos. Los elementos que sufren los cambios son los que se llaman redactantes y las sustancias que se forman son denominadas productos. Para que ocurra una reacción química, los enlaces químicos de los redactantes se deben romper para que los átomos se vuelvan a reorganizar y formen los productos. Las reacciones químicas están influenciadas por la cantidad de los moles de cada elemento compuesto. Esto recibe el nombre de coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos nos dicen el número de moles de los redactantes que son necesarios para formar los productos. Es importante notar que debido a la ley de la conservación de la materia, los moles involucrados en los redactantes deben ser los mismos que en los productos. Las reacciones químicas pueden tener dos sentidos. Pueden ir hacia los redactantes o hacia los productos. Esto va a estar descrito mediante la constante de equilibrio. Donde, si el valor de la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que la reacción va a ocurrir hacia los productos. como lo veremos en la flecha de acá arriba. Si la constante de equilibrio es igual a 1, la ecuación se va a encontrar en equilibrio. Y si la constante de equilibrio es menor a 1, va a estar dirigida hacia los redactantes. Y se va a ver en la flecha de acá abajo. Y eso va a significar que la reacción va a ser reversible. Hay varios tipos de reacciones químicas. Dentro de esta, las principales corresponden a las reacciones de síntesis, donde dos redactantes se unen formando un único producto. Están las reacciones de descomposición, donde un redactante se descompone formando dos o más productos. Y las reacciones de desplazamiento o sustitución, donde uno de los redactantes le entrega algo al otro, formando dos productos. Hay varios factores que pueden afectar una reacción química. Dentro de esto se encuentra la naturaleza de la reacción. Hay que hay reacciones que por sí son más rápidas o ocurren más fácilmente que otras. También afecta la concentración, ya que el tener una mayor concentración va a significar una mayor velocidad de la reacción. Esto es debido a que aumenta la cantidad de redactante que va a estar reaccionando. La presión va a ser un factor que va a afectar principalmente a las reacciones que involucren gases. Ya que al aumentar la presión, la cantidad de los choques efectivos para los gases va a aumentar. Y la temperatura también va a ser un factor importante, donde un aumento de la temperatura va a significar un aumento en los choques efectivos. Espero que te haya servido este video y muchas gracias.